Una recta pasa por 4, menos 2 y es perpendicular a 3x más 2y más 7 igual a 0. Hallar su ecuación. Para hallar la ecuación de una recta necesitamos un punto, que sí lo tenemos, y su pendiente, que no la tenemos. Pero tenemos la ecuación de una recta perpendicular. Puede hallarse la pendiente de esta recta utilizando la fórmula m igual a menos a sobre b, que sustituyendo quedaría menos 3 medios. Este signo menos se repite, a es el coeficiente que acompaña la variable x, 3, y b es el coeficiente que acompaña la variable y, 2. Así se obtiene la pendiente menos 3 medios. Sin embargo, esta pendiente no es la pendiente de la recta que estamos buscando, porque se trata de una recta perpendicular. La pendiente de la recta perpendicular será 2 tercios. Observemos este detalle. Siempre que se trata de una recta perpendicular, se cambia de signo. En lugar de anotar signo negativo, se anota signo positivo. Y se invierte la fracción. En lugar de 3 entre 2, se anota 2 entre 3. Se cambia de signo y se invierte la fracción. Esta es la pendiente que junto con este otro punto, se utilizarán para hallar la ecuación de la recta que el problema me está pidiendo. Reemplazando en esta ecuación de la recta se tiene, en lugar de la pendiente m, se está anotando 2 tercios. En lugar de la componente x sub 1, se anota 4. Y en lugar de la componente y sub 1, se anota menos 2. Se multiplican los signos, menos por menos, más. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al primer miembro. 3 por y más 2. 3 por y es 3y. 3 por 2 es 6. 2 por x es 2x. 2 por 4 es 8. Luego, 2x del segundo miembro pasa al primer miembro como menos 2x. 3y más 6 se repiten. Y menos 8 pasa al primer miembro como más 8. Luego, 6 más 8 es 14. Y se tiene la ecuación menos 2x más 3y más 14 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta que el problema está pidiendo. Antes de terminar este ejercicio, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Aunque esta ecuación es correcta, si se multiplica por menos 1, se cambian de signo a todos los términos de la ecuación, quedando 2x con signo positivo, 3y con signo negativo y 14 con signo negativo. Esta ecuación también es la solución de este problema. El ejercicio puede dejarse aquí o también aquí.